Se mantiene el escándalo en México tras la confirmación por parte del laboratorio de Pfizer sobre la venta de vacunas falsas donde más de 80 personas fueron inoculadas. Veamos el reporte presentado por la agencia francesa de prensa. Pfizer confirmó el miércoles que se descubrieron versiones falsas de su vacuna contra el coronavirus en México y en Polonia. Estas dosis eran vendidas por hasta mil dólares la unidad. El gobierno mexicano y las autoridades del estado de Nuevo León habían anunciado el decomiso de las vacunas falsas el 17 de febrero y varias personas fueron detenidas. El caso es investigado por la fiscalía. Se trató de una casa clandestina, una especie de clínica que había sido divulgada a través de distintos medios de internet. Autoridades mexicanas citadas el miércoles por el periódico estadounidense The Wall Street Journal dijeron que la sustancia fue hallada en refrigeradores de cerveza y que las dosis tenían falsos números de lote y fechas de vencimiento. Una fuente de la Secretaría de Salud de Nuevo León aseguró a la AFP que 80 personas fueron inoculadas con esa sustancia, pero declinó dar más detalles. A mediados de marzo, el gobierno mexicano también decomisó un cargamento de supuestas vacunas Sputnik V en un avión privado con destino a Honduras, que autoridades rusas aseguraron que eran falsas. Según Pfizer, el líquido encontrado en los tubos confiscados en Polonia era una sustancia cosmética, posiblemente una cremante arrugas. La delicada situación es tal que el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa, advirtió sobre las ofertas de vacunas anticovid falsas también en Argentina y Brasil, considerándolo un problema para las autoridades sanitarias y policiales.